Hola, bienvenidos nuevamente a nuestro canal. En el video de hoy les traigo una reseña sobre este micrófono que es inalámbrico de la marca Boya. Vamos a comenzar. Vamos a estar abriendo el empaque y vamos a hacer una prueba de sonido. Te invito a que te suscribas a este canal. En este canal hacemos videos sobre reseñas, viajes, también hacemos recetas de cocina. Son las cositas que nos gustan. También estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. Y en la cajita de descripción les dejo los links para nuestras redes sociales. Y este que les voy a estar enseñando hoy es el modelo WM3D y tiene 2.4 GHz. Así es como se ve. Es wireless, significa que no tiene cable. Es 2.4 GHz para la transmisión digital y el micrófono está incluido. Vamos a abrir aquí en este paquetito blanco. Vamos a encontrar un sticker. Información sobre la garantía. Unas instrucciones rápidas. Y estas son las instrucciones. Aquí vemos la cajita. Es plástica. Y me encanta porque es pequeña y solamente pesa 12.4 onzas. Aquí se pone a cargar la cajita con un cable USB tipo C. Vamos a abrirlo. Y esto está bien chulo. Déjenme ver que saco primero. Voy a sacar esta pieza. Que esto es un adaptador para teléfono. Para smartphone, tableta o laptop. Y este es 3.5 TRRS. Y está el otro 3.5 TRRS. Que es para DSLR. También encontramos este que es el adaptador para el Apple, el iPhone, el iPad o el iPod. Y esto para el sonido cuando estamos grabando afuera, para el sonido del aire. No recuerdo la palabra en español. Eso me van a disculpar. Entonces tenemos aquí el transmisor que tiene el micrófono incluido. Este transmisor dura hasta 4.5 horas después de cargado. Mira que lindo. Parece un micrófono chiquito. Ahí está. Y este tiene un clip para poder ponérselo en la ropa. Aquí se prende. Es la lucecita azul. Eso significa que está en modo de parear. Y en esta área es donde se carga en la cajita. También está esta otra parte que es el recibidor. Y este dura hasta 8 horas cargado. Y el adaptador para el Apple o el teléfono. O la tableta. Se pone aquí. Y ya está listo. Lo único que tienes que hacer es parear el transmisor y el recibidor. Y luego ya lo puedes poner en el teléfono. Y empezar a grabar. Les voy a demostrar cómo se pone en el teléfono. En esta parte. Como si lo fueras a cargar. Y ya está perfecto ahí. Solamente lo tienes que poner en un trípode. O un tres pies. Para que puedas grabar. Y asegúrate de que esté encendido. Entonces la distancia que tú puedes grabar con este micrófono son hasta 20 metros. Sin ningún obstáculo. Bueno. Aquí sí les voy a enseñar el cable. Como les dije. Es tipo C. USB-C. Y lo que necesitas es la cajita para cargarlo en la electricidad. Porque no está incluido. Entonces también trae este otro aparato que se pone encima del micrófono para evitar el sonido. Por ejemplo. Cuando uno va a la playa a grabar. Uno le pone esto en la parte de arriba del micrófono. Y así no se escucha tanto la brisa. Y esto mejora la calidad de sonido de los videos. Este micrófono es súper ideal para vlogs. Más adelante. En unos minutos les voy a estar haciendo la prueba de sonido. Les voy a dejar el link para este micrófono. Que a mí me pareció una maravilla. Solo que más adelante les voy a decir mi opinión. Bien importante que para cuando se esté colocando el transmisor y el recibidor. Los dos tienen que estar en la misma dirección. Para que puedan cargar. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? ¿Me oyes? Y bueno les cuento que este video me tomó bastantes días. Poder prepararlo y editarlo. Porque tuve unos cuantos problemas técnicos. Y eso es lo que exactamente les quiero hablar. Sobre este aparato. Que a pesar de que es buenísimo. A mí me encantó. Pienso que necesito practicar un poco más. Este. Para poder obtener los resultados. Que se supone que provea este micrófono. En respecto al sonido. Tuve unas cuantas veces. Que estuve grabando los clips. Y no sé. Y no podía obtener el audio. Dejé tranquilo. No lo sé por varios días. Volví a leer las instrucciones. Este. Y pues seguir obteniendo los mismos problemas. Pienso que. Quiero ponerlo a prueba. Y a pesar de que traté. Para este video. Tengo que decirles. Que lamentablemente. Me tardé un tiempito. Tratando de ajustarme. A cómo utilizar este micrófono. Porque. A pesar de que. Según las instrucciones. Dice que. Tienes que. Solamente parearlo. Una sola vez. Y entonces luego. Lo puedes utilizar. No tienes que parearlo. Les voy a dejar el clip. Mientras estoy hablando. El audio. No me salió. Entonces. Me salía de cerca. Pero no estoy segura. Si es que. El recibidor. Tiene que estar. De frente al transmisor. Entonces. Dice que son. 20 metros. La distancia. Para poder grabar. Ahora estamos utilizando. Este micrófono. Que lo tengo aquí. Escondido. Aquí está. Bueno. Así es como se escucha el audio. Estoy. Yo diría. Que como unos. Siete. Ocho pies. De. La. El teléfono. Que está grabando. En estos momentos. Y así es como se escucha. Y entonces. Vamos a ver. Si me doy la vuelta por acá. Vamos a ver. Y sigo hablando por aquí. Y este. Bueno. Así es como se escucha. Aquí de fondo. Tengo la lavadora de plato. Lavando los trastes. Es que yo quiero que funcione. Entonces voy a seguir tratando. Porque esto me tiene que salir. Pero si. Definitivamente. Se los recomiendo. Más adelante. Estoy planeando. Grabar un video. En el que esté utilizando. El micrófono. Para todo el video. Porque. Quiero grabar. Ese audio. Así como. Como estilo. Reality TV. Que me encantan. Me encanta. Poder estar lejos de la cámara. Y poder hablar. Y que el audio se escuche. Perfecto. Tengo algo. Que decirte. Tengo algo. Que compartir contigo. Y bueno. Así es como se escucha. El audio. Estoy hablando. Un poco bajo. Porque. Pues estoy en la casa. Y los niños están por ahí. Este. Y estoy como. A unos. Cinco o seis pies. De distancia. Del teléfono. Y entonces. Así es como se escucha. Me encanta. Y bueno. Hasta aquí. El final de este video. Espero les haya gustado. No te olvides. Darle me gusta. Suscríbete. Si no lo has hecho. Y comparte este video. Para que nos ayudes a crecer. En nuestro canal. Nos vemos en la próxima. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.